Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber cómo migrar las cuentas Timo apúrate pues, estamos llegando tarde a casa de Milo Pero, Timo ¿Qué? Timo, una pregunta Una No, una pregunta, no esa, o sea una pregunta después de la otra pregunta, entiendes, son dos preguntas Ah, dos, dos, sí Ya, sí, o no, pero ya te dije una porque cuando te estoy diciendo una pregunta le viene la segunda pregunta, es como una pregunta capciosa, ¿comprendes? Sí No sabes que es capciosa, a ver, dime que es capciosa por favor Mira, viene del latín Del latín Del griego Del griego Y del Big Bang ¿Y del Big... qué? Del Big Bang, gracias al Big Bang todos estamos aquí y las palabras... A ver, espérate, eso no, no, eh, no lo, o sea, no lo pluralices porque no todos piensan eso Eh, no, bueno, el Big Bang... Acuérdate, ¿no? Todos piensan igual Mi tío Martín ¿Y qué pasa? ¿Pero qué tiene que ver tu tío Martín aquí? El creo del mundo ¿Quién te ha dicho eso, Timo? Mi papá, todos los días me lo dice Pero tu papá, por eso es que reprobó el colegio ¿Mi hijo? Sí Mi papá, hasta sexto de primaria fue el mejor en el colegio con banderita en el pecho Sexto de primaria, ¿quién no es bueno en sexto de primaria? Yo ganaba Y mi mamí, yo sigo ganando diplomas Mi papá no era Ner Y además, mi tía Lion ganaba diplomas en todo, hasta esa edad, hasta más todavía, por favor La diferencia es que ella era Ner ¡No! Mi tía Lion nunca fue Ner De hecho, mi tía Lion era muy vaga Eso, París, sí No, mi tía Lion era muy vaga, de verdad Luego, luego te va a contar que no hacía nada y no hacía tareas Y vivía la vida al límite Vivía la vida al límite Pero ¿sabes la diferencia de mi tía Lion a no hacer la tarea? Es que ella leía mucho, siempre leyó mucho Le gustó siempre leer Ajá, y leer es bueno Porque te ayuda a no escribir elefante con H Obviamente es bueno para los que le gustan leer Ya, pero uno le agarra costumbre Leer es como ver una serie o ver una película Pero con tu imaginación A mí me gusta dormir Ya, no te gusta hacer nada en realidad Pues, sí, yo hago mucho Mira, yo me levanto Prendo la PC Juego tres partidas de Fortnite Subo video Vengo para que grabemos Eso me suena a la vida de tu papá Y la verdad es muy triste Porque no sale ni siquiera a socializar ¡Sí! Mi papá ya le pagaron en su trabajo Ya, ¿y qué tiene que ver eso con socializar? Uno puede socializar sin dinero Estás diciendo que tengo que socializar directamente con dinero Pues, el caso de mi papá es diferente Es más triste, Mora Por favor, entiéndelo ¡Ay, eres un tonto! Vamos rápido a casa de Milo Ven Vamos, vamos, vamos ¡Milo! ¡Milo! ¡Hala! ¡Ay, no, no! Espérate, mira, hay uno por acá, por acá A mí me baja por ahí, mira ¡Hala! ¡Ay, el otro que se ríe con un muchacho! ¡Es una arepa aplastada! ¡Sí, es una alfombra! ¡Es una alfombra! ¡Déjame, espérate! ¿Qué va a hacer? ¡Entra por aquí! ¡Va a la perra! ¡Ve a la perra! ¡Ve a la perra! ¿Qué es esto? ¿Esto es una alfombra de Milo? A ver, siéntate ¡Ah, es una alfombra, mira! Sí, sí, siéntate ¡Hola! ¿Está cómoda? ¡Ay, no! ¡Es una alfombra con... ¡A ver, Mil! ¡A ver, alfombra, por favor! ¡Ya no hay luces aquí! ¡Aquí ya no hay luces! ¡Alfombrita de Milo! ¡Mi corazón! ¡Oye, esta alfombra como que es muy timo y muy minicabecita! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No hay luces! ¡Es como si hubiese venido un camión y... ¡Mira, mira! ¡Yo voy a ser el... ¡Yo soy el camión! ¡Mira, mira! ¡Ve, pe, pe! ¡Ay, qué tonto! ¡Ya, se va a explotar el... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tienes que caerte! ¡Sí, pe, pe! ¡Mira cómo se ve! ¡Timo, mira cómo se ve! ¡Parece un papel! ¡Parece un papel conmigo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga sin caparazón! ¡Ay! ¡Ay, mira, mira! ¡Qué bonita se ve! Milo, quédate así siempre. Te ves más bonito. ¿Qué dices? ¡Ay, no! ¡Es que saluda, mira! ¡Mira! ¡Con su mini manito! ¡Mira, mira! ¡Con mi mano de dinosaurio! ¡Hala! ¡Las lágrimas son más grandes que su cara! ¡Hala! ¡Desapareció! Milo, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué andas así? ¿Te aplastó algo? ¡Ese consejero! ¿Qué le está sucediendo a Milo? ¡Te aplastó el amor de ella! ¡Ese consejero que hace eso! ¡Hala! ¡De verdad yo creo que sí! ¡Oye, espérate! ¡Mira, Tim, Tim! ¡Míralo el cuello! ¡Mírate! ¡Levanta la cabeza! Milo, levanta un poco la cabeza. ¡Míralo el cuello! ¿Qué tiene? ¡No! ¡Es muy grande! ¡Mira! ¡Mira su cabecita! ¡Mira su cuello! ¡Es como que... ¡Sí, sí, sí, sí! No son compatibles con su cuerpo Su cuello, mira Es que mira su cara y el cuello está como para la derecha Y para la izquierda No sé si es cierto El consejero está loco, me hace estas cosas Ya Es verdad, el consejero Te ves muy bonito con esas piernas Deberías ser modelo, Timo A ver, modélame, Timo, por favor Modélame A ver la música de modelar Espera, espera No, esa no, así, mira A ver Vamos a poner Y todo es No sé, todo es Siempre la viva Ahí voy, ahí voy Pónganmela Ay, no, ¿qué es eso? Timo, no Mira su espalda Mira Milo, mira su cabello Ay, Dios mío Tengo espalda de chico fuerte Te ves muy sexy No No, es que no puedes ser feliz Ay, mira Y bueno chicos, volvemos en cinco segundos Ala Acá ha pasado un Milo Y ahora que Pero es A ver El consejero como que se le pasó un poco la mano con ustedes, ¿verdad? Sí, a veces hace cosas que no tiene sentido Ya Mira Milo ¿Qué? Pégame No, no te quiero matar, ¿sabes? Qué quieto Timo, Dios, pareces, ya no sé qué pareces Me voy Mira, mira, soy una silla, mira A ver Un ardillo Una silla Y ahora son Son cualquier cosa Miren chicos, me voy a suicidar Sí, ¿por qué es una silla? Mira mi piel Ala Morí Ah, miren chicos, estoy en mi casa Vénganse Mira, vamos Sí, vengan a mi casa Ya que el lado de ustedes se va a lograr ¿Qué pasó? Ay, no sé cómo estarán Vengan a mi casa, chicos Los espero Milo Milo, te ves muy Te ves épicamente bien Por favor, eso se ve increíble ¿Dónde están, chicos? Ay, Dios mío Y ahora es una araña ¿Por qué sonan tan tontos? Chicos ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? Milo, no te veo ¿Aquí? ¿No me ves? No ¿Dónde estás? ¿Cómo que no me ves? No, no te veo Gracias, Timo Ay, ya te vi, ahora sí Vamos a clase, chicos ¿Por qué vinimos de aquí? Vamos a parar Porque aquí no hay bomba Aquí no hay envenenamiento Oh, no Por eso, ya ven Vénganse, tontos Te había llevado Ocho fleblos Apúrense, vamos a clases ¿Qué? Ahora mira eso, por favor ¿Me ves? Eh, sí Eres una araña Ah Vale, es que me había confundido Ay, son tan tontos ¿Por qué tengo amigos tan tontos? Todos unos se creen araña y el otro se creen cebra, no sé qué era Una cebra, ¿qué dices? Una cebra Ultra tumba Ultra tumba Sí, siempre, o sea, no tiene nada de sentido en la tumba Bueno Y Milo ¿Tú dónde estás? ¿No vas a venir al colegio? Claro, estoy chegando Milo ¿De verdad? ¿Qué? Bueno, vamos entrando al colegio tú y yo Timo Espérenme, espérenme ahí afuera Bueno, te esperamos aquí ¿Dónde estás? Te esperamos Ah, mira Ay, Dios mío Míralo cómo está Mira, ¿viene? Mira cómo está Ya no tiene sentido alguno Mira, ya no tiene sentido alguno ¿Qué es eso? Mira, que tengo la mano Tienes una escalera ¿Qué sabe lo que es? Ay, Dios mío Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a clases, chicos Vamos a clases Vamos, vamos, vamos No, yo no quiero ir Me iré, chao Bueno, sí, bueno Adiós Milo Déjalo ir Vamos, Timo Sigue volando Vamos, Timo Vamos a clases Ven Eh, Timo Eh, Timo Hola, profesor Hola, mora ¿Cómo estás? Profesor Mis amigos están tontos y muy locos Oh, mira Hay un obra araña ahí Ya, por eso digo que están tontos y locos Míralo, nada más No, eso es tontita tú Ay, Dios mío Hola ¿Cuánto es? Uno Eh, idiota ¡Fernando! Hola, Fernando ¿Qué haces? Hola Fernando, nada ¿Ustedes quiénes son? Yo soy Mora Los patrones Y yo soy Timo Sí, está tonto ¿Qué haces aquí, Fernando? ¿Cómo que hago aquí? Sí ¿Es verdad que haces aquí? No me acuerdo Hola No No le vayas a pedir nada, Mora ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Qué pasó? No le vayas a pedir cosas de amor, por favor, no Mora, escucha ¿Qué pasó? No le vayas a pedir una cosa de amor ¿Qué? 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 ¿Qué me tienes que pedir? Espera, ahí vengo Dime 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime ¿Qué le vayas a pedir? No te acuerdas Mora Pídele Pídele, por favor Que sea Novia Aunque yo sí desacuerdo con eso Oye, Mora ¿Quieres ser mi novia? ¿Qué pide? ¿En serio me está pidiendo? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, quiero, Fernando Sí Sí quiero Mora ¿Qué? ¡Timo! Pero, estás igual como el de mi sueño Todo fue un sueño Estás confundida Estás confundida No fue un sueño Sí, Mora ¿Qué te pasa? Milo Soñé que Fernando me pedía ser su novia ¿En serio? Mira Y así, chicos, es como terminó ¡Mora!